muy buenas gente cómo están amigos estamos en un nuevo vídeo para el canal el día de hoy chicos pues les traemos el famosísimo vídeo de cómo guiar al boss este que les traigo ahora está muy épico y chicos muy épico realmente muy épico porque pues porque el voz se va a quedar completamente afk ahorita pues nos encontramos en un server público unos randoms ahí entonces una vez les voy diciendo chicos que no va a ser nada fácil jugar lo es es muy difícil pero no es imposible me entienden y quieren saber cómo hacerlo pues quédense hasta el final del vídeo vamos con la intro bueno amigos antes de empezar con este vídeo mucha gente me pregunta cómo gano robux yo les digo que en esta página los recomiendo ya que aquí ustedes pueden completar encuestas y como premio les dan robux acá solamente por suscribirse a un canal les dan un robux y así sucesivamente simplemente hay que estar registrados si son de algún dispositivo lo seleccionan en mi caso no lo cierro acá ven que tiene un stock de 221 mil robux así que pues hay para todos y ahorita mismo tengo cuatro robux así que no me interesa retirar pero si es en su caso les interesa retirar porque ya terminaron una encuesta que van a withdraw una vez estando en withdraw se van acá y hacen los pasos que les va mencionando cabe mencionar que esta página te da los robux entre tres o siete días y pues también puedes vender robux si quieres vender robux y que estoy esperando para ganar robux bueno amigos lo prometido es deuda les traigo el book de cómo buggearlo el book de cómo buggearlo xd bueno les traigo el método de cómo buggearlo la verdad de una vez les voy diciendo que no es nada fácil a lo mejor no les sale la primera pero si no les sale la primera inténtenlo de nuevo hasta que les salga les voy a decir totalmente los requisitos que hay que tener recuerdan el vídeo anterior donde les pedí la meta de 2000 likes y hacer puro click con el narumaki senado que tengo algún susano a pues va a consistir en lo mismo pero va a cambiar algo a cambiar en que en ningún momento van a dejar de hacer clic ahorita yo les voy a poner aquí encima el vídeo en el que lo buscamos y no nos dábamos cuenta ya está que lo matamos y que respondió y pues respondió ya todo voy a dar o no pero les voy a ir contando cómo fue lo que pasó ustedes tienen que atacar al voz simplemente con el clic ya si empiezan a hacer ataques ya la van a cagar pero es muy importante que tengan amigos que tengan el senado que el senado que ella es clave también el narumaki como lo es el tengo por qué porque estos tienen ataques que al momento de que te golpeen pues como que hace un cooldown o hace como un stun no tanto así como es un genjutsu no pero hacen un stun que no puedes moverte entonces lo que hace ahí el boss es que no se puede mover es como que se juntan a ustedes entre los 45 que estén y se encierran lo hacen como lo rodean en sí lo rodea no entonces una vez haciendo eso y chicos ahorita ustedes van a estar viendo aquí que invoca el hiedo mazo pero el boss queda completamente quieto igual el hiedo mazo se queda quieto cuando ustedes vean que haya pasado eso es que ya ocurrió o sea ya lo han bugeado no salió a la perfección ya solamente faltaría matarlo para que vieran que funciona el hiedo mazo se va a quedar ahí no se va a mover jamás hasta que refrescen en el server que se salgan que ya no haya nadie así que pues yo les recomiendo que si llegan a bugear uno pues guarden ese server yo ya les regalé uno en el server de discord así que pues si quieren unirse al servidor pues ahí los voy a estar pasando cosas cada que volvemos uno pero de una vez de dios chicos que no es fácil no es fácil así que no se confíen hay también mencionar que entre más personas es mejor porque porque aumenta la posibilidad de que pues los los enemigos este el hiedo mazo y él el boss no se junten tanto porque en plan si tú estás atacando al hiedo mazo ahí te estás equivocando pero tienes que atacar al boss porque el boss es el que está recibiendo el daño el hiedo mazo en realidad si lo matas probablemente vuelvan a invocarlo aquí estamos viendo que ya está completamente bugeado el boss simplemente chicos ustedes se van a dar cuenta cuando lo bugearon en el momento que invoca el hiedo mazo y el hiedo mazo se queda en móvil se queda paralizado se queda afk y ustedes van a darse cuenta que todo ha sido un éxito pero también muy importante que las personas que están espameando usen el puro clic no usen otros ataques el que trae el escenario ok puede usar el ataque de la ceo eso es muy bueno para rentar lentizar lo y pues así aumentar la probabilidad de que pues el el boss no se mueva tanto no en plan chicos esto funciona más que nada para el deva boss y también el forehead ahora no lo he intentado con el lleva pero pues yo pienso que es lo mismo ya que pues los dos son lo mismo a mi punto de vista no y bueno chicos en resumen hay que tener estos cuatro bloodlines y al menos unas cinco o seis personas hasta que se pete el server sinceramente funciona yo aquí pues ya les puse el vídeo para que vean que no es fake porque a lo mejor no sé cuánto dura este bus chicos porque a lo mejor ya lo van a parchear no lo sé cuándo pero ya saben que cada rato parchean en todo o o nerfean o bufean siempre hacen de algo ahí en el chino pues nada chicos hasta aquí el vídeo espero les haya gustado recuerden ir con amigos si van solos es imposible bugearlo de una vez les digo y pues creo que eso sería todo por mi parte y les bailamos un poco y todo es chévere ya saben donde nos vemos amigos en el siguiente vídeo y 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 ¡Suscríbete!